El cuadro clínico actual que presenta puede ser explicado a partir del fallecimiento de su padre. Se pusieron a hacer unas arepas, unas cuestiones ahí, cuando está haciendo que ver un caronero que entra, le dice el verga corre que vienen unos coños al majo. El muchacho corre para allá y él corre para allá. Como hicieron para conseguirlo para allá, lo sacaron dentro de una casa y dentro de una casa lo mataron. Se encontraron indicadores en cuanto al área emocional de tristeza, de llanto recurrente, de un sentimiento de ignorancia vinculado al fallecimiento de su padre. Y hay momentos que cuando estamos almozando, yo veo que agacha la cabeza y llorando, ¿qué te pasa Leandro? Ya yo sé. Tiene que ir a su terapia, la psicopedagoga es la que viene avanzando. Por lo que él presenta, ahí lo tengo que llevar a su nivel, va avanzando capaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!